Les informamos que este primero de enero comenzó a regir lo que es el cobro del IVA en lo que son las facturas cuando compramos licores en abastecedores, pulperías, supermercados. Pero no solamente ellos, sino que también todos los productos que antes cobraban el impuesto en forma directa desde fábrica, ahora se va a cobrar por aparte lo que es el IVA en la factura. ¿Qué significa esto los que eran por fábrica? Aparte los licores también hay varios productos que se cobraban como por ejemplo lo que son las luces o las bombillas de luz incandescente y al igual hay otros más. Lo importante de esto para que lo que sepan es que antes lo que hacían es que desde fábrica decían bueno más o menos la ganancia que van a tener por ejemplo si es un 40%, un 30%, un 20% sobre eso le cobraban el IVA y ya venía cobrado directamente en el monto que nosotros compramos. Por ejemplo, ahora lo que va a suceder es que en las fábricas por todo lo que tienen que ver con los insumos que compran y pagan IVA después de esto a la hora de ellos venderle al distribuidor en esa diferencia de lo que el IVA cobrado y el IVA pagado van a pagarle al Ministerio de Hacienda y al igual también al distribuidor de lo que le compra a la fábrica y vende a los abastecedores también tiene un IVA cobrado y un IVA pagado y paga por la diferencia. Y el consumidor final cuando vamos a comprar a estos abastecedores o los supermercados o las pulperías también nosotros vamos a pagar el IVA y entonces nosotros el dueño de las pulperías o los supermercados lo que va a pagar también es la diferencia entre el IVA cobrado y lo ha pagado. En buena teoría nos explica el Ministerio de Hacienda que en estos casos no debería ser mayor el monto que vamos a pagar de impuestos porque realmente antes se cobraba de fábrica ya no tiene que ver el cobrado con la ganancia presuntiva sino que realmente ahora es sobre la ganancia real de fábrica sin los otros procesos de venta que se hacían antes. Entonces en buena teoría no debería suceder y en el caso de que suban ya es por un tema de que han aumentado las materias primas. Les recordamos a todos los contribuyentes que este 15 de enero tiene lo que es la presentación del impuesto sobre el IVA. Adicionalmente también a los que están en el régimen certificado tienen que hacer la presentación trimestral y vencer para la misma fecha. Algo que es importante recordarles es que al caer domingo significa que tiene que pasar el siguiente día, esto es el 16 de enero. También importante recordarles que esa fecha es fecha máxima de presentación y también de pago. Por lo que les recordamos muy bien, por favor, en el caso de que no puedan pagar, sí presenten, porque si ustedes no pagan, lo que tienen es un interés moratorio de un 1% mensual. Pero en el caso de que no presenten, tienen lo que es una multa de medio salario base que equivale a 260.000 colones. También les recordamos que ya estamos con lo que fue el cierre fiscal que terminó el 31 de enciende. Esto significa que debemos estar preparando todo lo que tiene que ver con las conciliaciones, lo que son los cierres de estados financieros, para poder hacer la presentación que tenemos fecha máxima el 15 de marzo, presentación y pago. Entonces, para que estemos en orden, no tengamos que correr. Y también algo que es importante recordarles es que para las empresas también hay declaraciones informativas que tienen que presentarse. En el caso de Coocupen, la de 151, que es la de clientes proveedores. Y en el caso también de lo que es los que tienen planilla y hacen retenciones, también está lo que es una declaración informativa que se llama de 152. Entonces, les recordamos todos estos cumplimientos para que nos evitemos lo que es el pago de multas.